Bienvenidos a CNS Noticias Tuluá con toda la información más relevante del centro y norte del departamento. En nuestra emisión de hoy con los detalles de cómo avanza el tema de la vacunación contra el COVID-19 en el centro del departamento. Noticias deportivas de importantes encuentros que se tendrán en la región y además información social de su interés. A continuación le presentamos nuestros titulares. Engañando a nombre de la policía. Inescrupulosos están ofreciendo cargos públicos a nombre del comandante de la policía del Valle. Plantón en Tuluá. Comunidad Provida realiza un plantón en contra de la despenalización del aborto. En Miras de la Meta. A punto de llegar a los 50.000 vacunas aplicadas está el hospital departamental Tomás Uribe. Resocialización con los reclusos. En la cárcel de Tuluá 100 internos aprenden marroquinería, carpintería y pintura. Representación tulueña. Joven yudoka estará en los Panamericanos Junior 2021. Copa Nacional. Después de ocho años se realizará nuevamente la Copa Nacional de Levantamiento de Pesas en Tuluá. Acciones policiales. En minutos conozca las jornadas lúdicas que realizó la Policía Nacional para los niños de la región.